La fusión en el universo de Dragon Ball se entiende como la unión de dos cuerpos o personas para crear un solo ser más poderoso. Este concepto es originario de la serie de Dragon Ball Z. En este video, te presentaré las fusiones más raras de Dragon Ball, en los videojuegos. Sejin. En el videojuego Dragon Ball Z, Budokai, Cell tiene una pesadilla, durante su espera para su torneo de artes marciales. En esta pesadilla, luego de absorber al androide 17, intenta hacer lo mismo con número 18, pero accidentalmente absorbe a Krilin. Esta forma, es un personaje exclusivo de este juego, ya que no apareció en la serie, ni tampoco en ningún otro videojuego. Su apariencia es muy similar a la de Unzel Junior, con rasgos de Krilin, es de color naranja, tiene las seis marcas en la frente, y el símbolo del uniforme tortuga, en el pecho y en la espalda. Su nivel de poder desciende muchísimo, estando a la par de Yancha. Sejin, solamente es un personaje jugable, en su respectivo capítulo del modo historia, por lo que no puede ser desbloqueado, y usado en otros modos de juego. Yamhan. Yamhan, también llamado, Tiancha, en la versión americana, es un personaje original, exclusivo del videojuego, Dragon Ball Z Budokai 2. Nunca apareció ni se le mencionó en la serie, ya que fue creado exclusivamente para este juego. Es la fusión de Tenshinhan, y Yamcha, mediante la danza Metamoru. Sus técnicas son combinaciones de las técnicas de ambos. Si la fusión se realiza incorrectamente, saldrá un Yamhan flaco. Su nombre proviene de Yamcha, y Tenshinhan, mientras que su nombre americano, proviene de Tien, nombre de Tenshinhan, en Estados Unidos, y Yamcha. No puede hacer ninguna otra transformación, y puede que por un error en la coreografía, el personaje acabe siendo deforme, o distinto de lo habitual, y como resultado, se obtiene a un viejo flaco y decrépito. Sus técnicas características, son, el Dodo Hameha, y el golpe voleibol colmillo de lobo. Niu Super 17. Super 17, es la fusión que tiene lugar cuando el Dr. Miu, y el Dr. Gero, construyen un nuevo androide en el infierno. A quien llamaron, androide 17 del infierno, el cual tiene como objetivo principal, fusionarse con la androide 18, y así formar un nuevo androide definitivo, que sería Super 17. Dragon Ball Heroes, el innovador juego basado en el manga de Akira Toriyama. Nos ha sorprendido con una nueva transformación, de Super 17. Super 17 es ayudado por la magia oscura de Towa, absorbiendo a número 18, y aumentando su poder de manera considerable. De esta manera, Niu Super 17, ahora puede superar los poderes de Goku, y Vegeta en la fase 4. Como característica particular, en esta nueva fusión, Super 17 es rubio, y adopta ciertos gestos femeninos, como la androide 18. Super Buu, y Broly absorbido. Este personaje, es el resultado de Super Buu, con Broly absorbido, y aparece en el videojuego, Dragon Ball Xenoverse. Tras notar el enorme ki de Broly, Super Buu, supo que si lo absorbía, sería imparable, y podría vencer finalmente a Vegito, quien era hasta ese momento, el guerrero más poderoso del universo. Como Broly, era el Super Saiyajin legendario, su ki no pararía de crecer, y en una pequeña oportunidad, igualaría a Vegito. En su apariencia, este ser tiene mucho parecido a Super Buu, solo que su musculatura aumenta, posee la ropa de Broly, y también sus ojos. Super Buu, Cell absorbido. Es la transformación que obtiene Buu, al absorber a Cell, en el juego Dragon Ball Z, Budokai 2. Su vestimenta es igual a la de Super Buu, solo que en el pecho, lleva la marca negra, de Cell perfecto, sus manchas por todo el cuerpo, y las rayas largas que tiene en sus ojos. Tras absorber a Cell, adquiere varias de sus técnicas y características, como su forma de hablar, su inteligencia, y por último, pero no menos importante, las células de todos los guerreros Z. Su voz es una mezcla de Super Buu, y de la de Cell. Es un personaje poderoso, ya que adquiere el poder de Cell, una de las mejores virtudes de este personaje, es que posee las células de todos los guerreros Z, así obteniendo todos sus ataques y conocimientos, haciéndolo aún más peligroso de lo que él era antes. Buu parece no sentirse incómodo con el resultado de la absorción, ya que le brinda más poderes, y más habilidades. Dragon Ball Fusion, el nuevo juego desarrollado por Gambarion, y distribuido por Bandai Namco, que se lanzará este 2016, y será exclusivo para la consola Nintendo 3DS. Este juego tendrá como objetivo, fusionar varios personajes, por lo cual hace poco tiempo, se revelaron nuevas fusiones. Estas fusiones reciben el nombre de, X-Fusions, ya que llevan un brazalete, de la Corporación Cápsula con el mismo nombre, el cual les permite a los personajes, fusionarse sin tener el mismo ki, y el mismo aspecto físico. Con este sistema, las fusiones son ilimitadas, y podrán disfrutar, de decenas de las más raras y bizarras. La primera fusión revelada, y la que más impacto causó, es la fusión de Bills, y UIS, llamada Virus UISU. Adopta este nombre, debido a que en Japón, Bills es Virus, y UIS, es UISU. Su apariencia y vestimenta, es una combinación entre los dos personajes, adaptando más cosas de Bills en parte. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!